En la frontal recibe Sergio Busquets, balón dividido para Leo, llega Messi con la pierna izquierda para ponerla, el envío es defectuoso y la GSE, GSE abre el balón al costado, atención que quiere percutir Tello sobre Sergio y Roberto, va a buscar el disparo desde ahí, la pelota llega a las manos de Marcantre Terestegen.